Música Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamian, Mari Mari Kompuche Mi nombre es Diego Navalchevo, soy emprendedor de la zona lacustre, de la zona de Villarrica Estamos aquí en el río Boispir, un poco más arriba hasta el glaciar Boispir donde nace el agua, donde nace el coche Es donde nace la vida, donde nace nuestro emprendimiento, cervecería Buenupillán La idea nuestra es poder transmitir un poco de nuestra cultura y que la gente se vaya con un pedacito del Huelmapu o del Epumapu hacia sus casas y cuenta esta experiencia a cada una de las personas bebiendo, compartiendo o comiendo algo que se llevó de acá En estos lugares tenemos el agua más pura Se pueden dar cuenta, estamos a los pies del volcán Rucapillán, del glaciar Boispir, el cual es un agua totalmente transparente Un agua pura, la cual nos va a llenar nuestro espíritu, nuestro Puyi y va a poder generar esa cebada que necesitamos para poder seguir nosotros produciendo el agua en un brebaje, así como lo hacían nuestros ancestros con el Mudai Uno de los valores que nosotros queremos mostrar y dar a conocer es el Yamukun Ser consciente de cada uno de los recursos que nosotros estamos utilizando y devolverlos de la mejor forma posible a la MAPA Hoy en día nosotros valoramos más nuestra cultura gracias al emprendimiento y gracias al Centro Inakgeyo que nos enseñó a valorar nuestra cultura Centro Inakgeyo nos ha ayudado en la postulación de fondos, hacer negocios con pertenencia Nosotros como emprendedores creemos que podemos hacer negocios desde nuestra cultura agregando siempre nuestro valor, nuestro valor como el respeto hacia nuestra tierra y ese valor entregárselo a nuestros clientes Estamos a días de celebrar nuestro Año Nuevo Mapuche, Huetripanto donde nace de nuevo la vida, donde nace de nuevo los brotes y toda esa fuerza de este nuevo ciclo se las queremos enviar desde acá, desde Buenupillán, Supeñi, Diego Nahualcheo Local Revisual Gracias.